Hoy día vamos a hacer entrega, ya lo decía alguien, de 168 ítems entre médicos generales y médicos especialistas. Doctor Henry decía que existen en nuestras estadísticas en el Departamento de la Paz 298 puestos de salud. Con los ítems que hemos entregado el año pasado, más los que estamos entregando hoy día, son 218 ítems. Nos faltaría 80 ítems para lograr el primer objetivo de eliminar en la ciudad de La Paz el concepto de puestos de salud y convertirlo en centro de salud. Ese es el éxito. Estoy muy convencido, compañeros, de que si no resolvemos el problema del primer nivel, no vamos a resolver el problema de la salud en el país. Porque con el transcurso del tiempo no va a haber infraestructura que aguante al ritmo que estamos yendo, como nuestra población boliviana se va enfermando, se va deteriorando, justamente porque no existe un primer nivel de atención. Porque es el primer nivel de atención donde se trabaja en la prevención, en la promoción, que creo yo que es lo fundamental para empezar a resolver el problema. Porque a partir de ahora, ustedes médicos especialistas, van a ser siempre especialistas. Y van a trabajar con los computadores de segundo o de tercer nivel. Y los médicos que están yendo a los primeros niveles van a ser siempre médicos. Porque ustedes, alcaldes, ya saben que esos médicos no van a salir en su mayor parte ya de estos lugares de trabajo porque están yendo para quedarse. Y también les hemos dicho, si algún día los médicos deciden buscar mejores rumbos, la especialidad de centro, tienen todo el derecho porque es un derecho legítimo. Pero lo que no pueden llevarse es el ítem, porque el ítem está siendo entregado a la comunidad, al municipio. Porque se trata de resolver el problema desde el punto de vista estructural. Y por eso, eso tiene que ser una familia. La población nos está demandando mejor calidad de atención. No nos demanda absolutamente nada más. Solo mejor calidad de atención. Más humanismo, más cariño, más amor a la profesión. Y eso es lo que tenemos que lograr entre todos. Ministerio de Salud